¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar en la descripción van a encontrar mi Instagram donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa, negocios e impuestos como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar hablando sobre qué hacer antes de las PASO respecto al dólar, qué va a suceder con el mismo y qué podemos hacer más allá de quién gane. ¿Querés abrir cuenta en Invertir Online, Balance, Bull Market, Ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el vídeo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Espero que estén bien. Van a estar viendo este vídeo con las temporalidades. Si quieren saltear esta parte la pueden saltear y ver el análisis directamente. Espero que estén bien del otro lado. Yo mejor empecé a... volví a correr, empecé a hacer deporte nuevamente, así que me estoy sintiendo mucho mejor. Me activan otras cosas también mentalmente. Tengo ganas de seguir escribiendo. Tengo tres libros pendientes para seguir escribiendo de diferentes temáticas. Tengo una novela incluso en mente que relaciona una relación de amor de dos personas que se cruzan y uno le ayuda a otra y se relaciona el mundo de las finanzas con... Con... o sea, el muchacho ayuda a la chica para que... con su finanza para que pueda lograr su sueño. Con un final interesante. Después tengo... Este... Otro libro más sobre una teoría económica que tengo que se me está llevando mucho tiempo y me faltan opiniones de otros profesionales, más que nada economistas, para ver qué onda. Tengo ganas de hacer tipo el diario... el libro de Marx, el Capital. Pero bueno, llevado a la actualidad con mis puntos de vista de... con la... me parece que quedó muy atrasada las teorías económicas y hay que actualizarlas. Y las que vienen actualizadas no me gustan para nada. Pero no hay nada firme después de Keynes, después de... De las teorías monetarias y todo lo relacionado, Marx y la plusvalía. O sea, si leen el libro Capital es un libro matemático. Tengo eso en mente. Va, en mente no. Yo tengo una parte escrita y otro libro que no tengo ganas de... Va, no tengo ganas. No quiero... Spoilerlo mucho más. Es como una nueva etapa de lo que estoy viviendo y está en relación a mi vida. O sea, el de aprender a emprender, cierra una etapa de mi vida y abre otra que se extiende ahora. Que lo estoy escribiendo. Pero bueno, me está costando encontrar los momentos, ¿no? Para poder escribir, tener tiempo libre. Estoy con el tema de la nutricionista. Todavía no puedo salir a comer a ningún lado nada agopado o interesante. Va, en realidad mañana tengo turno con la nutricionista. Para ver cómo seguimos. Igual no puedo salir a ningún lado a comer nada. Hace mucho tiempo que no salgo a comer. Tengo entendido que hoy en día salir a comer algo básico. Anda en las 4 o 5 lucas por persona, por cabeza. Obviamente podés ir a comer una hamburguesa con papas o algo. Pero si vas a un bodegón, son tipo unas 4 lucas para comer algo tranquilo. Yo estaba completamente perdido con los números. Hace mil años que no salgo que salía. Salgo a tomar algo así, esas cosas. Pero no mucho más que eso. O a merendar, ¿viste? O esas cuestiones. Pero así salir a cenar hace un montón de tiempo que no lo hago. Y ahora no me imagino cuánto debe estar costando una cena. Cuéntame cuánto está costando una cena o algo. O qué locura les pasó en los últimos lugares que salieron a comer. Porque tengo entendido que hay precios que no tienen sentido lo que se cobra. Bueno, a mí me venía copando ir a tomar algo. O tenía una cita o similar. Y bueno, nada. Básicamente eso. Ustedes, se me ocurre, ¿no? El tema de citas. Cuando tienen la primera cita. O tuvieron o recuerdan la primera cita. ¿Invitan ustedes? ¿No invitan ustedes? ¿Cómo se manejan con ese tema? Hoy en la actualidad, ¿cómo lo manejan? Hombres, mujeres, comenten. Dejenlo en la caja de comentarios. Así voy leyendo. Yo desde mi parte, si invito a una primera cita. Obviamente invito yo. Si la otra persona insiste y quiere invitar y pagar también. Obvio, más que bienvenido. Pero siempre mi idea es invitar yo y pagar yo. Cuando he salido con chicas. Pero bueno, nada. ¿Cómo se manejan ustedes hoy en día? Y cuéntenme cuánto está costando algo para salir a comer. Porque hace meses que no... O sea, será. Desde que tuve los temas míos que ya les vengo contando de mi vida. Con todo el tramo que superé. Más este tema que vengo haciendo. Hará como... Sí. Cinco o seis meses que no salgo a comer. Y no vale que cuenten como una pizza o qué sé yo. Algo básico. Algo básico no es mucho más caro. Pero salir a cenar a un bodegón. Te digo, un bar barato. Creo que andan cuatro lucas. Cinco lucas. Y ni hablar si es algo en un lugar más palermiano. Así que bueno, nada. Cuéntenme sus experiencias en primeras citas. Y si tienen alguna primera experiencia graciosa. E interesante. También déjenlo ahí en los comentarios. Yo a mí, repito. A mí me gusta invitar a mí. En la primera cita. No sé si está bien. Incluso si está mal hoy en día. Eso. Pero si la otra persona insiste que quiere también pagar. O lo que sea. Obviamente más que bienvenido. Pero vamos a hablar de primera cita. O si recuerdan su primera cita con la pareja. Cómo hicieron. Cómo fue. Todo eso me interesa. Y lo voy a estar leyendo en los comentarios. Bueno. Cerrado. El tema del pacto aburrido. Que gracias a. A todo el trabajo que vengo haciendo. Me siento mucho mejor. Gracias por todo lo que vienen preguntándome. Incluso. Recibo whatsapp de gente que me pregunta. Tipo. Cómo andás de salud. Y qué sé yo. Es increíble. Pero bien. Lo vengo llevando bien. No es nada preocupante. Pero sí es agotante. El tema de la comida que hay que llevar. Qué comidas que no puedes comer. Que no tenga cebolla. Que no tenga ajo. Que fermenta en el estómago. Bla, 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 bla. Bueno. Resuelta esa parte del pacto aburrido. Vamos con el pacto divertido. Vamos con el pacto aburrido. Esto que están viendo ahora. Primero se lo envié a los clientes. Sí. Para que tengan en cuenta. Después se lo envié a ustedes. Como están viendo actualmente. Así que bueno. Nada. La idea es que obviamente. Al ser clientes. Lo aprovechan ellos primero. Después. Es video de YouTube. Cualquier duda. Si lo estás viendo. Y sos cliente. Cualquier duda que tenés. Como siempre les digo. Me pueden consultar por whatsapp. Voy a comentar ciertos instrumentos financieros. Que me parecen interesantes. Como recomendación. Y después. Voy a comentar. Qué tipo de estrategias va a ser útil. Este tipo de instrumentos financieros. Avanzando con el mismo. Como tenemos. El más conservador. Y lógico. Y lógico. Obviamente. Es comprar MEP. Hacerlo con el AL30. Tenemos un MEP de 127. 128. 100. 530. 527. Como dice acá en la página de Bonistas. Para que tengan una idea. Una noción. O con GD30. También tenemos un MEP. De 530 pesos. Es la más conservadora. Es la más lógica. De acá. A que sigan avanzando las pasos. Las elecciones propiamente dichas. Y después. Yo creo que va a haber un balotage. Obviamente. Va a seguir subiendo. Hasta que se defina. Qué sucede. Y ahí se va a estabilizar la situación. Puede ser que después. Se pinche. Cuando se define el balotage. Dependiendo de quién termine ganando. Pero al día de hoy. Si uno dice. Bueno. Quiero estar tranquilo. Comprar dólar. Y quedarse ahí. Recuerden que. Cuando hubo. Una cosa es las pasos. Otra cosa es la selección. Otra cosa es el balotage. Acá estamos hablando de las pasos. Porque recuerden que. Cuando pasa de Cristina a Macri. Habían comprado todos los dólares. Antes de que asuma Macri. Y después. Cuando asumió Macri. Habían comprado a dólar caro. Si. No me acuerdo. Creo que era. Estaba a 18 pesos. Y lo tenía. Habían comprado en dólar a 16. Y. Cuando lo liberó Macri. Estaba. A 8 o 9. Creo. No me acuerdo. Pero bueno. Más o menos. Una cosa. Así. Así que terminaron comprando dólar caro. Hoy me parece que. Es un dólar. Interesante. Que está bien ahí. Para el momento que venimos atravesando. Algo bien conservado. Si quieren. Algo más especulativo. Que me parece interesante. Es. Comprar al 30. Y tenerlo. Si. Por qué. Porque básicamente. Lo que va a suceder es lo siguiente. Gane quien gane. Van a empezar a comprar. Van a hacer. Lo que es dólar. MEP. Van a comprarlo en pesos. Por lo tanto. Va a haber más compradores que vendedores. Por lo tanto. Va a subir en pesos. Si. Como ven acá. El precio acá. Cada 100 papeles. Va a subir en pesos. Si. Y en dólar. Va a bajar su cotización en dólares. Si. Por qué. Porque van a empezar a venderlo. En dólares. Entonces va a haber más vendedores que compradores. Entonces. La cotización en dólares. Va a bajar. Al subir su cotización en pesos. Y bajar su cotización en dólares. Va a subir el tipo de cambio. Por lo tanto. El que. Si uno lo compra en pesos. Y después lo vende en pesos. Puede ser una buena oportunidad. Para sacarle un buen provecho. En un corto plazo. Si. Obviamente. Obviamente que. Esto puede salir. Bien. O puede salir mal. Porque sale a intervenir el gobierno. Porque sale a comprar esos bonos. Para sostener. Esta situación. Que lo tienen ahí. Medio agarrado de las manos. Pero que lo interviene claramente. En la compra y venta. Que ellos también operan. Pero. Siendo la lógica. Todos van a comprar a L30. Va a subir a L30. En pesos. Van a venderlo en dólares. Va a bajar su cotización. Porque van a salir todos a venderlo. Para hacerse de dólares. Y va a bajar su cotización en dólares. No va a subir en dólares. A lo sumo que. Haya un. Una gran situación. Pero en pesos. En sí. No va a bajar. Considero yo. Me parece una opción. Más agresiva. Recuerden esto. Obviamente somos todos adultos. Saben lo que estamos haciendo. Así que. Esta es una de las alternativas. Que me parece interesante. Este. Agresiva. Después por otro lado. Tenemos. Los. Otra alternativa. Que es el dólar. Linked. Si. El A3000. Tenemos diferentes alternativas. Tenemos el. Los. El conocido. TV24. Que anda en 33. 1300. Hoy tenemos un dólar oficial. Más o menos. Para tener una idea. A ver. Vamos a ver acá. En dólar hoy. Tenemos un dólar oficial. En. 2.85. Si. Lo estamos pagando. 333. Si. Por lo tanto. Tiene una paridad. Del 117. Lo estamos comprando. Caro. Si. Y subió un 6%. Encima. Miren lo que subió. Salieron todos a comprar. TV24. Después tenemos la otra alternativa. Del. T2. V4. Vamos a ver. El tema de. Su paridad. Andan a un 116% de paridad. Lo estamos comprando. A 330. En este caso. Dólares. Y. Con un 116% de paridad. TV24. Vamos a verlo también. En Mercap. Que a veces hay una pequeña diferencia. También. Bien. Acá lo estamos comprando a. 329. Si. Miren la diferencia que hay acá. Entre 24. Y la cotización que hice acá. La cosa que lo estamos comprando. Es una paridad muy alta. Una paridad del 116. 117. Tanto. El que vence. En. Ahora. Próximamente. En abril del año que viene. Como el que vence. En septiembre. Si no me equivoco. T2. B. 4. Vamos a ver acá. Las condiciones de emisión. Vence el 30. De septiembre. Tenemos esa alternativa. Que lo van a comprar caro. Pero también. A futuro lo pueden vender caro. Se desprenden antes del mismo. Y listo. O si no tenemos los bonos duales. Que ajustan por inflación. O por devaluación. El más alto. T2. Estos dos. Que obviamente. Es en dólares. En pesos. O en dólares. Tenemos el TDS 23. Y el TDF 24. El TDS 23. Está a. 313. Si. Lo cual está bueno. Estamos comprando más barato. Vence en septiembre. Fin de septiembre de este año. Una buena alternativa. Y el TDF 24. A 335. Cada dólar. Esta es la cotización. Son cada 100 papeles. Por eso lo digo. De 313. A 335. Hay una diferencia. Porque subió muchísimo. Ahora su cotización. A febrero del año que viene. Esas son las dos opciones. Que tenemos en dólar. Que tenemos hoy para elegir. Están caros los dólares. Pero es una opción para cubrirse. En el caso de que. Haya una devaluación considerable. Del tipo de cambio oficial. Que aún así. Pueden especular. Para comprarlo. Para venderlo. Después más caro. Si. Quiero hacer una diferencia. Quiero cubrirme en el corto. Para esta situación. Cobertura. Iría por el TDS 23. Por más que esté por la parida por encima. Y todo lo que ya sabemos. Y siempre hablamos. Y si queremos ir al año que viene. Podemos ir con el TDF 24. No quiero dejarlo afuera al mismo. Así que acabo de plantearles diferentes alternativas. Para cubrirse ante la situación que se viene. Antes de las PASO. Les queda el día viernes. Para jugar y terminar de resolverlo. No hay mucho margen. No hay mucho más para jugar y operar. Ya armé carteras. En el canal. Que lo pueden ver. Conservadora. Moderada. Agresiva. Y ultra agresiva. Me parece que no hay mucho más. Para seguir jugando con el mercado local. Por ahora. Me parece que está todo caro. Y el que se juega con acciones argentinas. Bueno. También sabe el riesgo. Que conlleva. Así que bueno. Espero que haya sido útil. Este video les sirva. Como ya saben. Tienen mis redes sociales. Nos vemos. En un próximo programa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!